Vamos a hacer una canción muy popular en nuestro país. Somos de Uruguay, así que nos vinieron las ganas de hacer algo arraigado. Oh my God. A ver si me acuerdo. Como estamos en otro lado y no nos escuchan los que cantaban esta canción originalmente, ni los que la compusieron, no vamos a tener tanta vergüenza de hacerlo. Para la murara que no sé de dónde me empuja este amor, me arrastra hasta qué. Qué cáncer lo trajo, qué manos podía. Cuando golpeó, cuando le abrí. No sé cómo voy a llamarte de tu adentro a mí. No hay agua del gol. No hay suya planeta, naufragio de lirio. Naranja que no seamos. Palabra que no sé dónde terminaré. Qué asombro es sentirme en tu abrazo. Recobra la piel desde tus orillas. Saber que detrás del beso nos vigila. No hay un impacto aún, todo el amor. Y aunque aprendemos que lo lejos, también puede ser error de los ojos. No hay cerca más cerca que tu cerca mía. Con el error tocándome. Palabra que no sé dónde terminaré. Palabra que no sé ni lo preguntarás. Gracias. 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 Adorei. Betevi Sáez. 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 Betevi Sáez.